Casi por casualidad Otro giro del azar Una aventura Gafas oscuras Llenas de complicidad Y todo sucedió Miradas de atracción Proyectos para dos Cuando anocheció Ya estaban en su habitación Es una temeridad Quizás no vuelva a verte más 250 490 Si me quieres localizar Y no lo comprendió Nunca te llamó La fórmula falló Desapareció Sin dejar su dirección Juegos de amor Al estilo de los ochenta Juegos de amor Episodios a tumba abierta Juegos de amor Aunque algunos siempre los pierdan Juegos de amor Juegos de amor Juegos de amor Casi por casualidad Vuelves al ruido infernal Vuelves al ruido infernal Y en tu cabeza Otra experiencia Esta vez lo calculaste mal Viajas fuera de compás Juegos de amor Sin señal en el radar Sin señal en el radar Sin señal en el radar Juegos de amor 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 Episodios a tumba abierta Juegos de amor Aunque algunos siempre los pierdan Los Juegos del amor Fuegos de amor Fuegos de amor Aunque algunos siempre los piernas Fuegos del amor Fuegos del amor Fuegos del amor Fuegos del amor